Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiro